Ya hoy iniciamos un año lleno de muchas bendiciones, lleno de muchas cosas bonitas y positivas. En este nuevo año, el Señor nos bendice. Por eso yo desde acá les deseo muchas, muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Oro todos los días por cada una de las intenciones que ustedes ponen para que yo ore por ustedes. Dios me los bendiga en este día. Recuerden, los saluda su amigo el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Hoy derramo muchas bendiciones de parte de nuestro Señor a cada uno de ustedes, su familia, sus proyectos en este nuevo año. Este año es el año del Señor, es nuestro año. Dios te bendiga en este día, hermano y hermana.